¡Hola amigos y amigos! Bienvenidos a Yo Soy Blue. No se asusten, vamos a cambiar la configuración gráfica. Lo primero que tienen que hacer es cambiar la resolución, poner la de submonitor y luego poner todo al máximo o alto, digamos los detalles gráficos. Lo digo porque lo he vuelto a instalar otra vez y por defecto viene así, así que se ve horrible. Obviamente ustedes no se vayan a asustar, van poniendo todo al máximo, al máximo, al máximo, si pueden, la verdad que no es muy exigente este juego. Y ya una vez que tenga su resolución y puesto todo en alto, van a ver que el cambio es notorio. La completa, anti-aliasing, le ponemos, creo que 4 está bien, aplicamos y como verán, ahí está, cambia mucho. Bueno, pues ¿por qué Paladins ahora? Bueno, porque Paladins está teniendo un momento bastante bueno. Bueno, los desarrolladores están echándole muchas ganas, aunque tiene muy poquita gente y muy poco presupuesto, pero le están echando ganas. Y llega un nuevo pase de batalla, aunque es un pase de batalla medio extraño. Aquí está, son las arenas mitológicas 2, Sans Mids 2, la segunda parte de este que tuvo tanto éxito. Y después lo vamos a comprar, lo vamos a comprar al rato. Pero primero vamos a lo principal y es que tenemos un nuevo héroe, es un DPS, es un héroe de daño. Y lo primero que vamos a hacer es ir al... Bueno, vamos a ver, vamos a verlo. Vamos a ver cómo está, miren ahí, está muy cool, está muy cool ahí con esa, digamos que es como esa galaxia o esa energía dentro del pecho. Se ve muy bien y puede estar bien, con una buena sinergia con otros héroes puede estar interesante. Bueno, pues ahora, sin tardar más, nos vamos al campo de tiro para ver sus habilidades. Ahí vamos. Perfecto. Pues vamos a ver qué tiene. Vamos a ver qué está, es Omen, se llama Omen. Aquí vamos a poner la muerte acecha todo, la primera. Aquí ya saben que por defecto esto no le echamos mucho cuento. A ver, tenemos especular su disparo, miren ahí está, vamos a ver cómo se ve. Y me refiero a especular su disparo porque tiene una dispersión inversa. Miren, es un disparo. Si te disparas una sola vez, se enfoca un poquito, tiene daño, como verán ahí, y son 500 de daño. Pero si lo dejas apretado, mira, la suelto. Ahí está. Y si lo dejas apretado, fíjense que se va centrando y se va haciendo el círculo más pequeño. Es más preciso. Eso puede ser súper OP si tienes bastante aim. Es al revés que los juegos normales. Bueno, aquí vamos a ver. Esta es la E, es una elevación. Se parece al de llenos. Elevas, le quitas vida y aparte lo expulsas. Está interesante. Luego tenemos este, que es el dash. Es un dash. Y en el camino del dash vas dejando una estela que va a hacer daño si pasan a través de ella. Este, tiras un veneno y hace daño. Se va expandiendo el círculo del veneno y va haciendo daño a lo que está adentro. Está muy interesante. O sea, bien combinadas e incluso con alguna sinergia de otros héroes puede ser devastador. Es un DPS que puedes controlar zonas porque haciendo este dash y haciendo el veneno puedes controlar bastantes zonas. Muy interesante. Ya vieron, como se va concentrando el disparo, puedes hacer headshots muy interesantes. A ver, la ulti. Tiras una zona, lo pones y en esa zona haces un daño horrible. Tarda unos segundos. Ahí está. Ahí está. Y luego, después de que pasan unos segundos, tira unos rayos y puede matar a todo lo que se encuentra ahí. El único problema que le veo a esta... Es que es fácil de evitar. Es decir, no te... Ahí está, miren. Ahí está, ya vieron. Te tienes que salir rápido, rápido. O estar encerrado también en algún sitio cerrado o algo así, en una habitación. Y ahí, pues, haces destrozos. O lo relentizas con otra ulti de otro compañero. Miren su arma. Está muy cool. Está muy bueno. La verdad, me ha gustado el DPS. Ahora vamos a ir a la primera partida. Ya saben que nos tardamos, pero ahí vamos a ella. Selecciona un campeón. Estupendo. Pudimos elegirlo. Así que es difícil. Ya saben ustedes que los primeros días... Es difícil. Miren, aquí me gusta porque la descripción es muchísimo más detallada que cuando estás en el... En el campo de tiro. Es muy escueta. Aquí, por ejemplo, lo que es el segador afótico, que es el disparo principal, te detallan muy bien. Que tiene dos modos. El pulsar. Ahí está. Modo penumbra. Inflige 500 de daño con 0,3 disposición amplia. Ya saben, o sea... Ese simplemente es si le das una vez o si lo dejas mantenido el click. Está interesante. Bueno, pues sin más dilación, vamos a la partida. Estupendo. Bueno, pues como es el personaje nuevo, solo nos deja el primer talento. La muerte acecha a todos. Vamos a elegir la primera de todas. Ya investigaremos después qué cartas son las mejores. Y fíjense que una de las cosas que les puedo decir es que Hi-Res ya no está siendo tan metido. O tan entrometido con el creador del juego. Y eso significa que tienen más libertad. Eso está bueno. Lo que pasa es que también tiene muy poco presupuesto. Ahora mismo lo que es Paladins... Híjole. Tiene muy poca gente y bastante menos presupuesto del que tenía antes. Pero aún así le está dando una batalla muy buena a Overwatch, que está en Steam. Acuérdense a Overwatch 2, que está en Steam 2. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Al principio, ya saben ustedes que esto puede ser medio caótico porque no entendemos nada. Pero vamos a ver si podemos agarrarle el punto. A ver, aquí. A ver, ya tenemos aquí a alguien. Bien. Vamos a elevarlo. Eso es. Uf, uf, uf. Bien, bien, bien. Ayudamos. A ver, este pack tiene pinta de ser bastante tryhard. Bien. Tengo poca vida. Algo para regenerar vida nos vendría bien. Sí, bueno, bien, bien. Llenos, llenos. Está bien, está bien, está bien. Ya saben ustedes, tranquilidad. Tenemos que adaptarnos al héroe. Les garantizo que nos va a ir mejor. Vamos a ver, vamos a ver. A ver. Venga, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Bueno, no, no, vamos bien, pero lo vamos a hacer bien. Después vamos a comprar el pase de batalla. Ya saben ustedes que allá ahora, en teoría, ya no hay pase de batalla. Es algo un poco diferente. O por lo menos no hay... Vamos a ver por el huequito. Vamos a utilizar mucho la E. No, aquí me... Yo solito me... No, yo solito me metí en... Yo solito me metí en medio de todo. Y han tirado la ulti también. Llenos ha tirado una ulti. Bueno, puede estar bien, eh. A lo mejor simplemente... Ha querido garantizar la toma del punto. Está bien, está bien. Pero no se preocupe, vamos a ganar, es un hecho. La E. Ahí, miren, fíjense. La utilización del veneno ahí... Al menos disuade un poquito de que pueda entrar. Que igual, si tienes mucha vida, puedes entrar. Bien. Bueno, me está... Bien, bien. Ya estamos haciendo daño, eh. Aunque parezca que no. Venga. Tenemos un buen... Una... Un buen... ¿Cómo se llama? Sin... Este. Tenemos bueno, porque está haciendo bastante daño. Y es el que está... Está haciendo lo que yo no estoy haciendo de momento. Así que... Bueno, vamos a defender. Y ya será tiempo de... Bien, al menos. Primera. Primera. Para evitar la ulti de Genos. Ahí, por ejemplo... A ver. Eso sería mejor haberlo puesto en el medio. Bien. Estoy aportando con ayuda. Mira, Genos me hace la elevación como yo también la puedo hacer. A ver. Vamos a ponerlo... Eso es. Creamos esa barrerita ahí en medio. Muy bien. Hemos matado al tanque. Increíblemente. Ahora vamos a por Back. También. Aunque Back lo remató en nuestro tanque. Ya empieza a tomarle un poco el punto, eh. Ya con... Fíjense. Con un buen healer. Gen me está curando muy bien. También tenemos a nuestra otra healer. Miren. Bien. Ahí tiré la ulti. No fue muy efectiva. De hecho, la acabo de desperdiciar. Pero también la ulti. Recuerden que puede ser para controlar zonas. Es lo que estoy viendo que este DPS tiene. Controla zonas. Con un buen equipo puede... Puede romper, eh. Recuerden. Es la primera partida. Doble eliminación enemiga. A ver. Estoy pensando. No, a ver. Estoy pensando aquí. Bueno. No, es que... Discúlpame. Es que estoy pensando a ver cuál es la... Qué es lo que... Qué combinación podríamos hacer con él. Yo creo que sí. Sí aguantamos. Sí. Tiene buen alcance. No es... Cuando ya se pone el circulito chiquito. Y tienes más precisión. Podría ser una especie... Por favor. Uh. Chin. Podría ser un tipo sniper. No, aquí me mata. Obvio. ¿Van a ganar el punto? A ver. Chin. A ver. Tengo que poner... No estaba poniendo. Bueno. Vamos. Sonando la campana, eh. A ver. Vamos a poner... ¿Qué podemos poner? Matar para curar, a lo mejor. Yo creo. Está bien. Me gusta. Se siente poderoso el disparo. Venga, venga. Lo vamos a hacer mejor. Opinión del héroe. Lo veo interesante. Op. Solo si tiene sinergia con otros compañeros. Pero... Es poderoso. Es poderoso. Yo creo que sí tiene suficiente movilidad, control de zona y daño como para poder ser un buen DPS. Y le falta un poquito de... Me tiro la red. Bueno. Y le falta un poquito. ¿Ven? Ahí está. Controlo. Entra ahí. Y ahí le está haciendo daño. Al menos no es gratis. ¿Vale? No es gratis la... Tengo que huir. Bien. Esa gym me está salvando el... El trasero. Tenemos daño. Muy bien. Ahora sí lo hice bien. Muy bien. Tengo la ulti. Tengo que aprender a tirar bien la ulti. Qué skins más bonitas tiene. Bueno, pues Paladins tiene salud. No... No es el... Digamos... Al menos tiene unas... Eh... Eh... Súper bien. Digamos que unas... Calificaciones en Steam. Que son mucho más positivas que las que tiene... Las que tiene el competidor ahora mismo directo que es Overwatch 2. El número de jugadores... Overwatch 2 anda en Steam como en unos 19, 20 más o menos. Paladins anda entre 7, 9, 10. Son menos, pero pues es que... A Paladins siempre le han tirado con todo. Bien. Venga, yo creo que estamos presionando muy bien. Esa fue buena. A ver si ya puedo echarme al back porque es el que está intentando ir por... A ver, hace su trabajo. Está flanqueando. Aunque no... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle más arrancabilidad. Con ese puede ser muy interesante. Es el back que acaba de... Acaba de eliminar al otro DPS y al tanque. Bien. Venga. Ahí está. Intento... Ralentizado porque me ha tirado la... La red. Y me tiró... La ulti, ¿no? Venga, se puede. Estoy viendo que estoy más o menos haciendo daño. Estoy viendo que puedo... Controlar alguna que otra zona. Aquí el... Aquí el que hay que matar es a Paco. Está detrás mío, de hecho. Venga. Venga, vamos a intentar eliminarlo. Que venga por aquí. Controlar. Ese Sin ya lo vio también. Muy bien, mi amigo. Vamos a ir por acá. Eso. Aprovecho para detenerlo y que Sin también se lo... Lo eche. Vamos a echar... ¡Ah! Bueno, al menos maté. Maté. Nos matamos mutuamente. Ahora sí, bueno, con la ulti de... La triple. No, aquí ya. Bueno, está bien, está bien. A ver. Ahora mismo nos vamos a empatar a dos. Dos, dos. No creo que vayamos ya. No, ya es. Estamos solitos. Voy a intentar a ver si puedo... A ver si se puede... O si puedo entrar... No. No. Lo intenté, eh. Casi, casi, eh. Casi. Bueno, venga. Estamos dos, dos. Recuerden la primera partida que tenemos. Con el héroe. No es complicado de jugar. Yo me tengo que acostumbrar. Ya saben ustedes. No es que me considere buen jugador. Simplemente soy un jugador promedio. De hecho, en algunas partidas son súper manco. Así que... Ya saben ustedes que esto es... Es que... Me resulta muy curioso. Perdón. El que... Ven. En que sea... La dispersión sea al contrario de siempre. Ustedes tienen a cualquier juego de FPS y cada vez... Y si dejas pulsado... De hecho, el retroceso, la dispersión, todo se vuelve loco. Y aquí se ajusta. Se afina. Eso está muy interesante. Venga. Se puede. Vamos a intentar controlar mucho la zona. Vamos a utilizar mucho la E de elevación. Bien, bien, bien. Con cuidado. Bien, bien. Puse el veneno en la entrada. Eso creo que ayudó bastante a que no entraran de golpe. Bien. Lo rematé. Voy por el lateral. Flanqueo. Tienen poca vida, eh. Se puede, se puede. Híjole. Ese back se acaba de echar a casi todos. Híjole. No. El Evo, no. Aquí me elimina. Sí. Sí. Interesante. ¿Van a ganar el punto? Está siendo muy, muy, muy peleada. Es una partida... Sí. Es una partida muy bonita. Guardaron todos los... Casi todas las Sultis. Para el punto. Que es lo que hay que hacer. Están rabiosos. Están rabiosos. A ver, aquí estoy intentando tirar... Es un DPS de control. Y eso me agrada. Pero hay que pensar... Hay que tener mucha cabeza... Vamos a ver. Para usarlo. Bien, 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 bien. Muy bien. Ahí está. Ahora, ahora lo hice bien. Ahora lo hice bien. Ahora lo hice bien. Muy bien. Está siendo un final... Bastante bueno, eh. Me agarro. Bien, bien. Esa curación. Ah, las curaciones me están salvando. Sí, nada. Me faltaba solo un toque. Necesitaría algo de... De... De curación. Igual a lo mejor rejuvenecer... Podría estar bien. Y o estar viendo algún tipo de carta... Que me ofrezca algún tipo de regeneración. Obtener un poquito más de vida. No sé, no sé. Voy a investigar luego la... A ver qué build de... De barajita. ¿Qué barajita puede ser interesante? Porque es lo único que le veo. A ver. A ver. Vamos a pensar. O sea, es un DPS. Precisamente... Tiene que ser débil. El Squishy. Bien. Ay, hasta... El Draco me mató. Pero maté a Back. Que es interesante matarlo. Me voy a poner la ancora... Para poder resistir un poquito a Back. Muy bien, Shin. Bien. Está muy interesante lo de Levar... Y que los... Expulse... Los... Expulse. Mira, ven. Back. Es un poco predecible. Pero es normal. Es el trabajo que tiene que hacer. El Back tiene que hacer flanqueos. Bien. Venga, y ahora con todo. Tenemos... Solo una ulti. Matar para curar. Pues sí, vamos a echarlo. Ya total queda poco. No sé si vayamos a ganar. Pero lo estamos haciendo bastante bien. Bueno, por lo menos hemos tenido un pedacito... En el que hemos sido muy... Muy efectivos. Al lado del punto. Ya habían ganado el punto. No tenía mucho caso. Pero pudimos contenerlos. El punto de captura aparece... Me parece interesante... A ver qué podemos hacer ahora. Tengo que contener el punto. Tenemos... Eh... Casi la ulti de Shin también. Esa puede ser definitoria. Le falta solo un 5%. Entre que llegamos. Yo creo que la cumple. Que la llene. Si puedo contener... Puedo ayudar... A contener la zona. Él mete... Shin mete su... Su ulti. Ahí está. Contenemos un poco ahí. Muy bien. Bien. Perfecto. Bien. Bien, 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 bien. Vamos a echar el tanque. Ahí está. Bonito, bonito. Y todavía queda una ulti. Qué buena, qué buena, qué buena. Tenemos una buena... Eso es. Bueno, estaban lejos. Eso hubiera sido bueno haberlo puesto un poquito más tarde, ¿no? En la barrera. Venga, venga, venga. Si aguantamos un poco. Que no maten a Jin. Que no maten a Jin. Protégete. Bien. Ese back fuera. Ha sido definitorio esa muerte. Bien. Que le vamos. Hay que echárselo rápido. Vamos a echar aquí la ulti. Ah, chinga. La eché mal. Bueno, no sé si ha estado bien. Venga, venga. Ya vieron. En vez de ponerla en el centro, la puse en la escalera. Hubiera sido muy cool. Venga. Adiós. Sí, pues obviamente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien, back. Fíjate. Entró, pero no le doy tiempo. Ese tanque está aguantando mucho. Ha sido una partida muy bonita. Está haciendo, bueno. Gane quien gane el punto. Ha sido maravilloso. Mira, hasta tiran la ulti. Increíble. Qué partidasa. Al principio fue medio mala. Porque, bueno, ya sabemos que puse la primera partida con el héroe. Pero luego me he ido más o menos adaptando. Increíble. Muy, muy bueno. Bueno, pues ya está. Ya vieron ustedes lo que es la partidita. Y vamos a, bueno. ¿Cuánto dices de daño? Ah, 90.000 de daño. No está mal, no está mal. Y Manny hizo 102. No está mal, no está mal. Para ser la primera partida no está mal. Bueno, ahora vamos a comprar el pase de batalla. Para que vean más o menos como de qué trata. Y vamos a por ello. Arenas mitológicas 2. El pase de batalla. Pseudo pase de batalla. Porque ni siquiera te ponen ahorita lo que va a durar. Bueno, aquí tenemos este. Esta skin del cocodrilo. Se ve muy bien. Bueno, tenemos moneditas. Así que vamos a comprar. Bueno, cristales. Perdonen ustedes. Lo compramos. Y recuerden que son 30 niveles. Vamos a equiparlo. Es que está muy buena. Solo por esa skin merece la pena. Después, ¿qué tenemos? Bueno, pues. Esto, compadre. Es que se ve muy, muy bien. Yo no soy mucho de utilizarle a este tanque. Pero igual con esta sí. Bueno, lo que tenemos. Básicamente. Emojis. Sprays. Me gusta porque también te dan. Aquí lo que sí me gusta. Espera un momentito. Aquí lo que sí me gusta. Pase de eventos. Que no sé por qué me salí. Es que sí te dan cristalitos. Para poder utilizar. Esos cristales. Para comprar el nuevo pase de batalla. Aparte que si ustedes se conectan durante una semana. Seguido todos los días. Empezando el martes. Creo que es. Pueden conseguir 50 cristales a la semana. Así que calculenle ustedes. Con 50 cristales a la semana. En cosa de. Cuatro meses o algo así puede ser. Tiene sus 400. Mira, aquí están sus cristalitos. Más. Le suman estos. Pues mira. Ya lo hicieron. Está bueno. Me gusta la temática de las arenas de. Mitológicas. Estuvo muy bonita. Yo ese pase no lo compré. Me quedé con las ganas. Pero bueno. Pues este sí. Y está bien. O sea. Me parece un pase interesante. Me parece un pase que está interesante. Con 30 niveles. Y aparte te da. Cuando lo compras. Te da 20% más de experiencia. Bueno. Como siempre les digo. Amigas y amigas. Es un placer y un honor. Tenerse a su casa. En este su canal. Si les gusta. Dele like. Y suscríbanse. Es gratis. Y yo se los estaré agradeciendo. Desde el fondo de mi corazón. Nos vemos. En el siguiente vídeo. Saludos. Saludos.